Un 10 de mayo de 1973, hace 48 años, se inauguraba el Puente General Manuel Belgrano. Su construcción demandó 5 años. El legendario viaducto interprovincial se convertiría con el paso del tiempo en una postal eterna de la identidad de la ciudad de Corrientes. Utilizado además como símbolo de protesta de distintas manifestaciones populares y otras cientos de veces por la decisión trágica del suicidio. En el emprendimiento, que le fue adjudicado a una firma italo-argentina, trabajaron 700 obreros, casi un centenar de ellos perecieron. La inversión total fue de 212 millones de pesos de aquella época. El acto de inauguración se realizó antes de que el puente esté terminado. El peronista Héctor Cámpora había ganado las elecciones e iría a asumir en 15 días. El presidente de facto de ese entonces, Alejandro Agustín Lanús C., se apuró. Presentó la obra cuando le faltaban las luces y las defensas contra las barcazas, que se completó dos años después. El puente Chaco-Corrientes uniría no solo a dos provincias, sino que sería el ensamble eterno de pueblos y de culturas. Se contabilizaron 121 casos más de coronavirus en la provincia. 45 corresponden a la ciudad capital, 16 a Curuzucuatía, 14 a Goya y 12 a Montecaseros, siendo los municipios que más sumaron en las últimas horas. Hay 1.827 activos. En el hospital de campaña se encuentran internados 239 personas. 53 están alojadas en la unidad de terapia intensiva, 47 con asistencia respiratoria mecánica, todos con pronóstico reservado. Mientras que son 681 los fallecidos acumulados. Otras 5 fallecieron. Se trata de dos hombres, uno de 70 años de Corrientes y otro de 53 años de Santo Tomé, y tres mujeres, una de 70 años también de Santo Tomé, otra de 66 años de Goya y la última de 60 años de Mercedes. Después de varias idas y vueltas, México anunció que las vacunas de AstraZeneca llegarán en mayo al país. Serán las que Argentina elabora el principio activo a través del laboratorio MAPSEM y se envían para envasar a la nación azteca. La noticia no vislumbra, tanto que hasta no arribe el avión con las dosis persistirán las dudas. Asimismo, el envío lo confirmó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, a través de su cuenta de Twitter. Allí celebró comunicando que llegaron 5.7 millones de dosis a granel de AstraZeneca proveniente de Buenos Aires para ser envasadas en la planta de Leomont o Coyoacat, Estado de México. La buena noticia es que los primeros lotes ya han sido producidos y serán liberados este mes para su aplicación, detalló Ebrard. Horas atrás, el propio Alberto Fernández desde Portugal anunció que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le comunicó la buena noticia. Ahora solo resta esperar. Se registraron 496 fallecimientos más y 17.381 nuevos contagios en la Argentina. Los decesos ahora alcanzan a los 67.821. Se contabilizaron 3.165.121 infecciones desde el inicio de la pandemia. El porcentaje de internados en unidades de terapia intensiva es del 69,2% en el país y del 77% en el AMBA. Esta madrugada llegó otro vuelo con medio millón de vacunas Sputnik V para combatir el coronavirus. Con el cargamento de este lunes, se superaron los 12 millones de dosis llegadas desde el 29 de diciembre de 2020. Por otra parte, se detectaron en el país las cepas de la India y de Sudáfrica. Las dos variantes fueron diagnosticadas en tres viajeros que llegaron desde Europa según un análisis del Instituto Malbran. Los dos primeros casos son dos menores de edad procedentes de París y residentes en la ciudad de Buenos Aires. Mientras que en el tercero, un mayor que arribó de España y vive en la provincia de Río Negro. Por el hot sale de vacunas en esquina a primicia de 1.588, quedan aún dos personas detenidas. La enfermera Sara Gutiérrez, jefa de suministros del nosocomio local, y el enfermero Guillermo Barrios, que también conduce la ambulancia donde se transportaban los inmunizantes. Ambos están apuntados como los vendedores de las dosis anti-COVID. El detalle que llama la atención fue el intenso operativo de un núcleo del radicalismo esquinense para que se evite la denuncia judicial. El Ministerio de Salud, sin embargo, avanzó con la acusación. Semanas atrás, la cartera sanitaria empezó a desconfiar por la falta de los remanentes de inoculantes que iban quedando y que no aparecían los registros de sus aplicaciones. Algo que la dirección del hospital también se percató. Se piensa que una buena cantidad se esfumaron y terminaron en una especie de mercado negro. Pero a lo lamentable del episodio, los habitantes de esquina le sumaron ironía y sarcasmo. Desde pasacalles hasta contestarle a un aviso del hospital que comunicaba horarios de vacunación y franja etaria a aplicarse preguntándole el precio y si todavía está disponible ese artículo. Una violenta riña entre mujeres quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales. Ocurrió en Montecaseros en la jornada de este domingo. Una de ellas sufrió lesiones leves con un arma blanca. En la imagen se observa a una de las contrincantes con un cuchillo en la mano agrediendo a su oponente. Este fin de semana ocurrieron escenas de tirato en un partido de fútbol organizado por una nueva asociación de veteranos de este deporte. Presidida por una conocida figura de un programa de música tropical. Se observa que no hay ningún tipo de protocolo ni cuidados mínimos ante la pandemia. La gresca culminó con un joven con el brazo quebrado. El conductor televisivo también anima el corriente espumbia, auspiciado por el gobierno. Duras críticas de la gente por la liberación de estos eventos deportivos sin control policial ni sanitario. La presidente del Pro Nacional, Patricia Bullrich, sostuvo que todas aquellas personas que no tienen una conducta ética a los parámetros que tiene que llevar un miembro de Juntos por el Cambio, lo tienen que hacer. Señaló en referencia al caso de este la regidor. La diputada radical fue escrachada a través de dos audios pidiéndoles el 50% del sueldo a sus empleados y al que no quería hacerlo, se le rescindiría el contrato laboral. Finalmente, Bullrich se sacó el sallo en su visita a Corrientes, indicando que en este caso, como Juntos por el Cambio es una coalición, le corresponde al partido al que pertenece resolver el tema. Por su parte, el radical Sergio Flinta aseveró en televisión que no comparte lo que hizo regidor y espera que la justicia defina la situación. Finalmente, hablando de ética, Mauricio Macri comunicó que se vacunó con la Johnson en Estados Unidos, tras jurar que no lo haría antes que todos los argentinos de riesgo y los trabajadores esenciales. Bueno, todos tienen derecho a vacunarse. Este martes habrá una mínima de 13 grados y una máxima de 16. El cielo estará cubierto de nubes con lluvia. Día inestable y fresco en la ciudad de Corrientes. No dejes de usar barrijo y de lavarte bien las manos. Cuídate y cuidanos.